Y desde ya comenzamos, Diálogo Bolivariano Anzuategui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. El espíritu luchador y combativo del pueblo venezolano se siente, tras cumplirse hoy 56 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1958, la clase política y la burguesía traicionaron al pueblo. Honor y gloria a Fabricio Ojeda y a los caídos ese día. La lucha y entrega de Fabricio Ojeda, quien fue presidente de la Junta Patriótica, que logró poner fin al régimen dictatorial de Pérez Jiménez. Ojeda fue capturado por el ejército el 12 de octubre de 1962 y condenado por el Consejo de Guerra Occidental a 18 años y 8 meses de prisión, de la que escapó el 15 de septiembre de 1963. El espíritu del 23 de enero de 1958 jamás fue un pacto de élites contra el pueblo. Por eso vinieron 27 y 28 de febrero, 4 de febrero, 27 de noviembre y con ellos Hugo Chávez y la patria. 21 de junio de 1965, Fabricio Ojeda, rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario, mártir de nuestro pueblo. Gran pensador que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez, diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y en aquella carta, el 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Cambió la diputación por la montaña. Vaya que ejemplo, ¿verdad? Hacemos la guerra para que la honora de la libertad y de la justicia, que es francesca en el horizonte. 23 de enero de 1958, nace el pacto de Punto Fijo, cae Pérez Jiménez, las esperanzas del pueblo son burladas, y, bueno, se atornilla el liderazgo de un mártir, que sería mártir hacia el futuro, Fabricio Ojeda. Hoy vamos a hablar de varios temas, entre otros, ese tema que es fundamental. Hemos invitado a Luisa López, la directora de Planificación, bienvenida Luisa. Eduardo Martínez, doctor Martínez, director de Saludanz. Al profesor Rubén Darío Núñez, director de Educación. Y a Níger Barrolleta, director municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y quien nos orienta a nosotros y nos apoya aquí en el seguimiento a las fechas históricas revolucionarias. Bienvenido, Níger. Vamos a darle la gracia, en primer término, a recordar a los usuarios su participación. 0-4-16-6-80-4-4-6-1. Recuerden el Twitter y agradecerle a las emisoras que nos acompañan. Primero, la emisora madre, TVO, Oasis TV, Anzuategui TV, Radio Cariña, Circuito Suprema Latina, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuategui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Cairo, Emisora Comunal, Antorcha 97.6, Tuvoz 91.1, Radio Playera 101.9, Guantar 93.1 y Bravísima. En la zona sur, Radio La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Guanipe Estéreo, Horizonte, Radio Comuna, Suprema del Tigre. En la zona oeste, Radio Mundo, Luz 99.1, La Primera 104.7, Patria 93.9 y en el centro, Radio Rumbera, Elevación Bolivariana, Bella 93.9, Boom FM y por supuesto la que nunca me abandona, Radio Asamblea Nacional. La radio de la Asamblea. Bueno, Miguel, me gustaría tu comentario, ahí hermano, sobre el significado del 23 de enero y Fabricio Heda. Sí, indudablemente, bueno, ante todo buenas noches a todos los televidentes que todos los jueces y en esta programación revolucionaria y gracias por la invitación, saludo a todos y todas las compatriotas. Sin duda, el 23 de enero es una fecha memorable y todo el proceso que venía ya desarrollándose desde el mismo momento en que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se hacía insostenible para el gobierno norteamericano. Los Estados Unidos, cuando consideraron que estas dictaduras militares eran una vergüenza innecesaria que ellos estaban defendiendo en la región y concretamente en Venezuela, empezaron a desarrollar las estrategias para sustituirlas por otros gobiernos títeres que igualmente garantizarían los intereses de la burguesía. Y esto se da dentro de un proceso, si se quiere, de liberación, donde el Partido Comunista al lado del pueblo, de las organizaciones sociales, la Juventud de Acción Democrática, esa juventud aguerrida y combativa, el movimiento estudiantil, fundamentalmente la Universidad Central de Venezuela, el Fermín Toro, el Pedagógico de Caracas, entre otros, jugaron un papel importante dentro de lo que era el proyecto y aquella juventud que ofrendó su vida en las calles, liderada por la Junta Patriótica, creada fundamentalmente por Fabricio Ojeda, pues era el proyecto emancipador, el proyecto que representaban los sectores de la Junta Patriótica, era el proyecto emancipador, un proyecto traicionado, fue traicionado y de hecho... ¿Y por qué surge la figura de Fabricio Ojeda como figura central de los indígenas hoy para nosotros? Hoy para nosotros, el Fabricio de ayer es el Chávez de hoy, pues, indudablemente que Fabricio y toda esa juventud de la Junta Patriótica supo audazmente contactar a otros jóvenes, pues, militares que de alguna u otra forma venían descontentos en contra de la dictadura y de hecho Fabricio, además de despertar ese nivel de combatividad del pueblo y la incorporación de los jóvenes a las luchas por el derrocamiento de la dictadura, también incorpora a la juventud militar y da un paso bien significativo, una de las primeras acciones de lo que tuvo que ver con la unidad psico-militar. Eso lo encarnó el Comandante Chávez en nuestros tiempos. La traición de ayer fue reivindicada hoy por el Comandante Chávez. El sacrificio de Fabricio fue reivindicado, el sueño de Fabricio fue reivindicado por el Comandante Chávez ahora en este proceso revolucionario. A la figura eterna de Fabricio Ojeda y vamos a recordarlo este 23 de enero de 2014 al 23 de enero del 58, la figura de Fabricio Ojeda. Tuvimos también esta semana, además de la fecha del 23 de enero que estamos conmemorando, tuvimos la honrosa presencia de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unida de Venezuela. Tenemos alguna, vamos a ver la reunión, la reunión de la Dirección Nacional, la primera de este año se realizó en el Estado de Anzuategui. Qué honor, qué honor, qué honor para nosotros. Con el objetivo de continuar garantizando unidad, lucha, batalla y victoria del proceso bolivariano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, confocó desde el Estado de Anzuategui a la organización del primer Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. A toda la patria buena y a toda la patria nueva, yo le hago un llamado a que se incorporen a todas las jornadas de preparación y de ejecución del gran Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a un Congreso para salir aún más claro del camino del socialismo, más unidos, más fuertes. Le hago un llamado a todos. Nuestro movimiento, nuestra fuerza política, venimos de victoria en victoria. Y convocamos a un Congreso para revisarnos, para renovarnos, para fortalecernos. Un Congreso para que ustedes vean que cada quien saque sus propias conclusiones. Del lado de allá, una derecha, maltrecha, tapando los errores y haciendo como el gato, tratando de tapar los errores que cometen. Unos con otros se tapan. Las sociedades cómplices son incapaces de convocar a sus dirigentes y a los militantes y a la oposición a revisar qué ha pasado con ellos en las últimas tres elecciones, por lo menos, que han venido de derrota en derrota. Nosotros hoy convocamos a toda nuestra militancia, a todo nuestro pueblo, de puertas abiertas lo convocamos, para que nos revisemos, rectifiquemos lo que hay que rectificar, renovemos lo que hay que renovar y seguir el camino de la revolución socialista. Queda convocado el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para 26, 27 y 28 de julio de este año. El hijo de Chávez conformó una comisión especial que dirigirá la preparación del Gran Congreso, integrada por tres equipos. El primero se encargará del modelo ideológico programático, dirigido por el gobernador Aristóbulo Esturis. El segundo abarca lo organizativo y será conducido por el vicepresidente del PSUF, Diosdado Cabello. Y el tercer equipo se ocupará de las alianzas internacionales, orientado por Elías Jagua. En este Congreso nosotros vamos a, se van a hacer algunos planteamientos, vamos a anunciar cómo serán las elecciones, los delegados, la elección de los delegados, pero podemos adelantar que de las propuestas que estamos manejando, ya hay, se habla de unos 900 delegados que tiene que ver, por ejemplo, por ejemplo, los alcaldes recién electos, que son del Partido Socialista Unido de Venezuela, por algo son alcaldes, por algo son alcaldes, y fueron electos por el pueblo, por las bases y por elecciones generales. Los compañeros gobernadores, los compañeros diputados y diputadas que fueron electos. Un grupo, un grupo de, que debe ser escogido desde las bases, por las U, B, G, Unidades de Bolívar, de Batalla Bolívar-Chávez. Ahora las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez van a decir, no compañero, usted no trabajó. Los integrantes de la Directiva Nacional del PSUV acordaron que los días 26, 27 y 28 de julio, se desarrollará esta gran jornada política para revisar, rectificar y reimpulsar acciones que profundicen la revolución legada por el Comandante Eterno, Hugo Chávez. Bueno, un hecho importantísimo. Me dijo, son tres cosas, ¿no? Primero, es la primera reunión de la Dirección Nacional del Partido y se realiza aquí, se convoca. Tenía un punto central, que es la organización del Congreso y designar los equipos preparatorios del Congreso. En segundo lugar, en tercer lugar, la visita del Presidente, con la presencia del Presidente de la República y la Dirección Nacional del Partido. Primera reunión de la Dirección Nacional, donde se hace la convocatoria al Congreso Ordinario del Partido para los días 26, 27 y 28 de julio. Y la presencia del Presidente de la República. Me dijo el Presidente Maduro dos cosas, que le transmitiera toda la militancia del partido, a las UBCH, al Polo Patriótico, a todas las fuerzas chavistas, su reconocimiento a las fuerzas chavistas en Anzuategui por el resultado obtenido. Y que el haber realizado la primera reunión de esta Dirección Nacional aquí, obedece a un reconocimiento a las bases del partido. Desde aquí, agradecemos muchísimo y nos sentimos orgullosos de esta decisión del partido. Un comentario rapidito, Nigel, sobre la realización de la Dirección Nacional. Por supuesto que juega un papel importante el primer Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela por cuanto a la etapa histórica que vive la Revolución Bolivariana. En primera instancia, no estamos en un proceso electoral en este año. En segunda instancia, es una nueva fase de avance, de avance de las conquistas y de consolidación de esta transición al socialismo. Por supuesto, el Congreso del partido, convocado para julio, va a jugar un papel bien importante en lo que es la consolidación de la transición enfocada en el planteamiento del Comandante Chávez del no retorno. Fíjate que se nombran tres comisiones, una de organización, que no solo va a organizar el Congreso, sino va a ver el nuevo esquema organizativo del partido. La ideología que va a refrescar, porque nosotros trabajamos la parte ideológica en el libro rojo. La transición al socialismo, el modelo de Estado, el modelo económico, la transformación cultural. ¿En qué forma la vemos? El poder popular, el nuevo Estado. Ahora, todas estas cosas vamos a revisarlas. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque nosotros no partimos de cero. Y además estábamos en la práctica en el gobierno. Por eso Nicolás hablaba de ideología con práctica. Porque estamos en un proyecto político y estamos en el gobierno. Vamos a evaluar, vamos a avanzar, vamos a corregir, vamos a rectificar. Y finalmente, ¿qué está pasando en el socialismo en el mundo? ¿A dónde va el socialismo? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los aliados que debemos tener nosotros como partido en el mundo? En Europa, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia. Para ver, porque ningún país solo va a construir el socialismo. De manera, compatriota, que ahí le dieron la responsabilidad de coordinar a Diosdado, a Elías y a mí las tres comisiones coordinadas con la Secretaría Ejecutiva de María Cristina Iglesias como equipo y la Coordinación General del Presidente Maduro. Ese es el equipo organizador del Congreso que va a ser el día 26, 27 y 28. Desde aquí, todo el PSUV. Y finalmente, mira, un comentario con eso. Se dice que es una debate a puertas abiertas. Porque vamos a debatir estas materias sin convocar al Congreso. Ya el Congreso está convocado. A partir del 20, todo el partido discute. Y después elegimos al final los delegados que van a ir el 26, el 27 y el 28. Pero ya todo el mundo ha participado en las discusiones. Es así. Bueno, estos serían los comentarios que tienen que ver con la primera fase de este programa, que es importante. Esperamos los comentarios de los compatriotas que están oyendo el programa. Otro acto y evento importantísimo fue la realización el día de ayer del Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas del Estado de Anzuategui con la presencia de alcaldes, diputados, directores de los ministerios, el poder popular y público. Se presentó el plan de inversiones de los recursos que han sido asignados al Estado por el Consejo Federal de Gobierno. Veamos un poco cómo se desarrolló ese acto. Para continuar haciendo realidad los sueños del comandante eterno Hugo Chávez, en función de afianzar el vivir bien del pueblo, el gobierno bolivariano instaló la primera plenaria de Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas a ejecutarse este 2014 en el Estado de Anzuategui. Ante la presencia de los 21 alcaldes de la región y directores del Ejecutivo, ministerios, voceros del Poder Popular y representantes de los pueblos indígenas, el gobernador Aristóbulo Isturis detalló que priorizará la inversión de recursos en la salud, educación socioproductivo, además de consolidar políticas de seguridad, vivienda, agua, vialidad, servicios públicos, en función de seguir mejorando la calidad de vida del pueblo. En ese sentido, el jefe regional explicó que más de 442 millones de bolívares fueron asignados por el Consejo Federal del Gobierno de la Gobernación del Estado de Anzuategui para la ejecución de 56 proyectos en la zona norte, sur, este y oeste de la región, especificando que 70% de los recursos será invertido en políticas generales y un 30% en socioproductivo. Nosotros celebramos este método que se viene aplicando semana tras semana por el gobierno regional, donde todas las instancias de gobierno nos encontramos para discutir la problemática y sobre todo las soluciones a las problemáticas y hoy en la primera plenaria del Consejo Federal de Planificación lo que hemos hecho es concretar esa agenda de trabajo. Está demostrado que hubo amplitud, hubo equidad, sobre todo equidad en la distribución de los recursos. Por ejemplo, de allí pudimos notar la participación de los voceros de los consejos comunales de las comunas, allí pudimos ver representados al Consejo Legislativo, allí estuvimos todos los alcaldes, en fin, todo el equipo de gobierno a nivel de Estado y, por supuesto, son muchísimas las problemáticas que nosotros podemos presentar en los municipios. Definitivamente, más que una escogencia, es el resultado, es el producto de una integración entre las distintas entidades municipales, repito, bajo la conducción del profesor, con la participación de nuestros camaradas del Consejo Legislativo, el Poder Popular, que es quien a fin de cuentas promueve su necesidad. Nicolás Maduro, victoria perfecta con los 10 millones... ¡Qué bueno, qué bueno! Al Consejo Estadal de Planificación. Ha sido un trabajo de coordinación. Nosotros recibimos 442 millones de bolívares para inversión. Para inversión. Estos 442 millones de bolívares tenemos que invertirlos. El 70% ahora es el que planificamos y debemos reservar el 30% para la segunda etapa del año, para la segunda fase. Equivale a 309 millones este primer 70% y equivale como a 139 millones el segundo 30%. Ese no se toca, se deja para la segunda etapa del año. En estos primeros 6 meses nosotros ordenamos este 70% en dos partes. Un 70% de estos 309 millones deben ser en obras de infraestructura y servicios. Y un 30% debe estar dirigido a obras productivas, es decir, socioproductivas, un 30%. Se hacen una distribución que trata de ser equitativa por la demanda, por los problemas. Como esta es apenas una de las fuentes de financiamiento. Nosotros tenemos ingresos propios, tenemos los ingresos de los ministerios, tiene el Poder Popular el Consejo Federal de Gobierno, tienen los municipios del Consejo Federal de Gobierno, tienen los municipios de ingresos propios. Pero en el caso de la gobernación, nosotros tenemos unos 290 y pico millones que tienen que ver con la inversión del presupuesto de nosotros. Nosotros hemos presentado ese presupuesto al Consejo Legislativo y le hemos pedido una modificación en la ley. Es decir, nosotros vamos a ejecutar ese presupuesto contra proyectos. Y hacemos grandes renglones, inversión en infraestructura, vialidad, puentes, etc. Tantos millones. Salud, tantos millones. Educación, tantos millones. Porque si nosotros le ponemos nombre y apellido a cada centavo que tengamos, sería demagógico hacer el gobierno de calle, porque no tendríamos capacidad de respuesta. Nosotros vamos al gobierno de calle, vamos a un gobierno obedencial, a gobernar oyendo al pueblo, obedeciendo al pueblo. Nosotros fuimos a Clarines, vimos la iglesia, le pusimos presupuesto a la iglesia, le transferimos los recursos al alcalde. Nosotros vimos los problemas y a esos problemas le referimos recursos. Y como vamos a estar en gobierno de calle todos los fines de semana en los municipios, nosotros vamos a ir dándole respuesta a los municipios. De manera que aquí no está todo el presupuesto. Sin embargo, hay obras allí muy importantes. Donde yo diría que Luisa, que es nuestra directora de planificación, que el mayor peso lo tiene salud, infraestructura de salud. Metimos más de 100 millones de los 300 millones. De los 301 millones, más de 300 van en salud. Tu comentario Luisa. Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches ciudadano gobernador. Buenas noches todos. Buenas noches la audiencia y televidentes. En efecto, el día de ayer se produjo una reunión que, la verdad que más que para aprobar recursos del Consejo Federal de Gobierno, que entre otros es su objetivo, tiene un objetivo muy cualitativo, muy importante, que tiene que ver con la conjunción de esfuerzos, de estrategias de trabajo, de planificar, de coordinar. Y efectivamente, pues estaban allí todos los poderes públicos. Y por supuesto, el poder popular. En donde realmente, pues lo decía uno de los alcaldes, realmente allí se dio una acción integradora y efectiva en el diálogo que hubo ayer. Y hay muestras en la cual se señala de que realmente el Consejo cumplió con su esencia de dialogar las distintas fuerzas. Ha sido muy integradora y ha habido una equidad en cuanto a la distribución de los recursos, especialmente para cada uno de los 21 municipios. Ha sido una tarea en la cual, por supuesto, ha sido el resultado de las mesas de gobierno semanal. Y allí hemos trabajado en función de las demandas, no solamente hechas por los alcaldes, que han venido haciendo un diagnóstico desde que asumieron en cada uno de sus municipios y mucho antes de haber ganado, sino también tiene que ver con las demandas de orden comunitario, los consejos comunales, las comunas en formación, las comunas que están legalmente constituidas. Y pues allí la comunidad organizada, los consejos comunales y las comunas, representación de ellos, han visto la dinámica de trabajo, las fuentes de financiamiento, tanto las posibilidades de poder formular sus proyectos y las posibilidades de poder acceder a fuentes de financiamiento, tal cual lo explicaba el ciudadano gobernador ayer en la jornada. Fíjate, Luisa, yo creo que lo que tiene que ver, por ejemplo, con salud, la infraestructura, solamente Razzetti, en tantos proyectos que tiene el Hospital del Niño, tiene 20 millones de bolívares. Así es. Y el Hospital de Anaco, que tiene tres grandes proyectos, tiene 16 millones de bolívares. Solamente esos dos, para que veamos la fuerza de salud, pero también Carvajal, también Clarine, es decir, todos y cada uno. Educación es otro renglón que tiene bastante peso, ¿verdad? Y socioproductivo. Creo que son los tres áreas que tienen mayor peso. Sí, efectivamente, en el área socioproductiva, tenemos un total del C30%, lo representa unos 92 millones de bolívares. Allí hay proyectos en casi la mitad de los municipios, para seguir fortaleciendo el área socioproductiva. Salud solo tiene más de 90 millones, más de 100 millones. Más de 100 millones. Socioproductivo tiene más de 90 millones, y educación es el otro. Son los tres más fuertes. Así es. Más fuerza en la presencia, en la distribución del presupuesto. Claro, eso... Creo que turismo también tiene, y idea de deportes. Y deportes. Tiene allí una importantísima, digamos, número de proyectos que puedan ir garantizando... Me gustaría el comentario del director de salud tuyo, Eduardo. Sí, como no. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todas y a todos. Sí, efectivamente, profesor. Esto obedece, bueno, en el marco de ese ejercicio soberano que hicimos ayer, como Estado, en atención a la planificación de todo lo que son las políticas públicas, en el marco del Consejo Estatal de Planificación, y en presencia de nuestro pueblo, del Poder Popular, se le dio vista, pues, a toda esa jerarquización de proyectos, donde usted, como gobernador, profesor, tomó, bueno, se le dio vista, y se le tomó la decisión de jerarquizar justamente la presencia de salud dentro de toda esa gama de proyectos que hacen vida aquí en el Estado. Y eso va en concordancia también con una línea medular de parte del Presidente de la República, nuestro Presidente Nicolás Maduro, que escogió también el tema de salud como un tema medular en la gestión para el año enmarcado dentro del plan de la patria 2013-2019. Es así como se hace presencia en todos los municipios, profesor, en todos los municipios del Estado, dándoles fortaleza al tema hospitalario, y dentro del tema hospitalario el tema de las cirugías, el tema de quirófano, el tema de la emergencia, el tema de la hospitalización, el tema de la dotación, y hemos visto cómo a satisfacción, pues, de una demanda importante que significa lo que es el hospital de niños, pudiéramos decir que este es el año del hospital de niños. Es una necesidad sentida, era un clamor de la primera combatiente también en atención a todas esas necesidades de salud de nuestra infancia, en consecuencia, este es el año donde yo creo muy modestamente que vamos a hacer una buena labor y que Chávez, donde usted nos está viendo y nos está bendiciendo por esa decisión. Además, mira, muy importante, porque se presentó una especie de balance de todo lo realizado en el 2013 y de lo que está en desarrollo y va a iniciarse en el 2014, en el primer trimestre, que forma parte del presupuesto del 2013. y nosotros hemos presentado lo que va al 2014. Yo dije que más de 100 millones de bolívares del presupuesto anterior se van a ejecutar en este trimestre, de manera que solamente el deporte tiene 54 millones de bolívares con la piscina, la pista de atletismo, lo que tiene que ver con la cancha de tiro con arco, solamente de ahorita. Pero si nosotros vemos, nosotros vamos a arrancar nada menos y nada más que la costanera, que son 980 millones de bolívares y vamos a arrancar el terminal metropolitano, que es una gran inversión. Bueno, son inversiones importantes. También, mira, aparte de esto, ha habido como una campaña con la cosa de la harina y el azúcar. Yo estuve en los depósitos de casa, invitamos a la prensa y vimos que llegó más de 500 toneladas de azúcar y más de 60 toneladas de harina de trigo. Vamos a verla porque hay gente que si es incrédulo, pues vamos a mostrárselo. Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. Combatiendo una vez más la especulación y el acaparamiento para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo, más de 500 toneladas de azúcar y 50 toneladas de harina de trigo se expendieron a panaderos de la región a precios justos. Con la debida supervisión del gobierno revolucionario del estado Anzuategui, desde los galpones de la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola Casa, en el sector Los Potocos del municipio Simón Bolívar. Este esfuerzo, desarrollado conjuntamente por el gobierno nacional y regional en contra de la guerra económica, garantiza a pequeños y medianos emprendedores de panaderías la adquisición de estos rubros a precios solidarios y su debida distribución para el abastecimiento de materia prima. Esto es un trabajo mancomunado con el gobierno regional y el Ministerio de Alimentación, normas pautadas por el presidente Nicolás Maduro para la guerra de cuarta generación también, que están diciendo que no tenemos productos. nosotros, como garantes a lo que es la distribución de la harina en contra de la lucha mediática que tenemos, ¿verdad? Podemos garantizarle que hemos sido abastecidos desde el mes de noviembre por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana de la materia prima que nosotros estimamos. Y gracias a esta acción del gobierno tiene que ser el ejemplo para las otras personas que distribuyen harina y rubros de panadería de que debemos todos ponernos de acuerdo para acabar con esta guerra económica que va en perjuicio de todas las comunidades. Verdaderamente nos sentimos orgullosos del gobierno de las acciones que está tomando y agradecidos del gobierno bolivariano verdaderamente que está tomando estas acciones para que nosotros podamos tener la harina del comercio verdaderamente y hacer popular lo que es una alimentación digna para el pueblo anzotiguense. Gobierno de la eficiencia en la calle Seguimos el camino de Chávez Ahí vimos cómo la gente va a los galpones allá en casa y está la harina está el azúcar allí dimos una red de prensa fuimos con los periodistas de manera que Anzuategui no tiene por qué tener problemas ni de harina ni de azúcar igualmente en la continuación de la semana del maestro esta semana tuvimos la venta de electrodomésticos mi casa bien equipada y tuvimos el mercado obrero a mí me gustaría que viéramos una muestra de estas dos actividades por celebrarse el mes aniversario del día del maestro y honrando su labor en las aulas 800 docentes del estado Anzuategui adscritos al IPASME fueron beneficiados con créditos para la compra de electrodomésticos a bajos costos maestros de la entidad mostraron satisfacción al adquirir artefactos de línea blanca y agradecieron al gobierno bolivariano la posibilidad de acceso a los servicios gracias a las políticas implementadas por el comandante eterno Hugo Chávez una excelente política del ministerio de educación por cuanto viene a favorecer a los educadores que afiliados al IPASME gozamos de los beneficios sociales que bien tiene esta institución aprobar para el beneplácito de todos sus afiliados a nivel nacional me parece muy bien ya que uno adquiere los productos en cómodas cuotas ya que están demasiado caros en el mercado normal doy gracias al gobierno revolucionario que está dirigiendo actualmente el presidente Maduro llevando el legado del presidente Chávez bueno muy importante porque ha sabido llevar el legado o sea no ha dejado de seguir llevando ese legado que le dejó nuestro comandante bueno ahí vimos a los maestros en sus días felices sin embargo un periódico sacó en estos días que los maestros estaban tristes porque tenían deuda es igual que ayer mira yo di una explicación de toda la vialidad mira la carretera de Onoto la carretera que va a Sarasa del kilómetro 52 a La Ceiba de San Juan de Boca de Uchires a Clarines todos los avances de todas las carreteras y pusieron gobernador admitió fallas en ejecución de obra porque dije dije la carretera de Onoto tiene 22 kilómetros llevamos 14 ahora vamos a continuar para terminarla no está terminada la carretera de Onoto no está terminada vamos a continuar más de la mitad llevamos la carretera de Onoto pero bueno ellos viven de eso ellos viven de eso nosotros vivimos de trabajar con el pueblo vamos a ver el mercal obrero a los educadores enmarcado en la semana del maestro el gobierno bolivariano distribuyó 360 toneladas de alimentos a profesionales de la educación en el estado Anzuategui aproximadamente 40 toneladas de alimentos adquirieron los docentes en la sede del IPASME en Barcelona en el 2003 el gobierno bolivariano distribuyó 19 mil toneladas de alimentos en la entidad a través de 2.900 puntos venezuela vamos a ver el director de educación que te pareció que piensan los maestros a todos los que están acá presentes en nombre de la educación pública bolivariana y revolucionaria indudablemente que esto antes durante y después de un infame de una infame en que una infame periodista pretendió ser agua fiesta de la celebración que tenía por el día del maestro estos programas de inclusión que nos legó nuestro comandante nuestro eterno maestro porque fue un maestro de la didáctica y de los contenidos que dirigió a su pueblo y mucho más maestro fue por las lecciones prácticas que nos dio y que nos dio que hoy nos tienen eso ha hecho no solo que los maestros estén hoy de regocijo sigan de fiesta porque nunca nunca óigase bien se había hecho tanto en una semana en una celebración nunca se le había dado tanto a los maestros la oportunidad de adquirir y fíjate es muy importante que le asignaron el presidente del IPA que estuvo presente hay un anuncio vamos a hacer a crear el IPA de el IPA de Clarines y el IPA en Pariaguán vamos a crear dos sedes más del IPA una hacia el sur y una hacia el oeste eso es inclusión social eso es salud y eso es felicidad del pueblo y la felicidad lo contiene todo mira y nosotros continuamos la fiesta del asfalto siguiendo el legado de Chávez fiesta del asfalto que no se para en el estado de Anzuategui vamos a ver este domingo que tuvimos en Boyacá cuarto y quinto la fiesta del asfalto continúa fortaleciéndose y en ascenso semana a semana cumpliendo su misión de recuperar integralmente la vialidad de las distintas calles y autopistas del estado esta política ha logrado rehabilitar un total de 615 calles pavimentadas en 66 sectores de Barcelona Puerto la Cruz y Guanta para un total de 256 mil 579 toneladas de asfalto colocado lo que se convierte en más de 201 mil kilómetros lineales de vialidad recuperada en la geografía regional las autoridades que nos han dejado hoy en día para que simplemente ellos sigan ese legado que nos dejó para que ellos sigan con el movimiento tan grande que hasta ahora han hecho porque yo me considero la juventud chavista de estos temas ninguno de los gobernadores de estos tiempos que yo haya vivido o de los alcaldes así yo he visto en una reunión como esta reuniendo a toda la comunidad para un mejor vivir para un mejor mañana para nosotros es una fiesta comunitaria aquí en la comunidad debido a este tremendo trabajo que viene desarrollando el camarada Aristóbulo en compañía ahora del camarada Guillermo Martínez la calle no se asfaltaba ya de hace como 5 años que todo estaba destruido pero llegó la revolución bolivariana liderada por el gobernador Aristóbulo Esturi también llegó Guillermo Martínez nos dejó esta calle linda y bella como ven alumbrada la eficiencia del gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui en materializar el legado del comandante supremo Hugo Chávez lo vivieron los habitantes de Boyacá V del municipio Simón Bolívar quienes brindaron por la rehabilitación de nuevas calles en la capital del estado logrando transformar cada sector en lugar digno tratados por la revolución maravilla fiesta del asfalto en Boyacá 4 y 5 extraordinario 256 mil toneladas de asfalto 615 calles rehabilitadas más de 201 kilómetros lineales dame tu opinión profesor una pelusa el que tenga ojo que vea yo estaba sacando la cuenta ahorita 200 kilómetros lineales casi de aquí a Caracas repartido dentro de nuestros barrios entregándole dignidad a nuestra gente y el entorno como cambia además nosotros no hemos bajado la guardia con el gobierno de calle este fin de semana estuvieron todos los equipos del gobierno miércoles, jueves, viernes, sábado en Brusual y no solamente que estuvimos en Clarines yo estuve en Guanape y ese mismo día en Guanapito después del siguiente día estuvimos en otra parroquia en Sabana de Uchire así es ok estuvimos en el puente en la carretera en la escuela y después estuvimos en Clarines entonces estuvimos en la iglesia estuvimos en el Pedeval estuvimos viendo cada uno de los problemas en el hospital correcto ok vamos a ver un poco de ese gobierno de calles en Clarines gobierno de la eficiencia en la calle seguimos el camino de Chávez el tren ejecutivo del estado Anzuategui a través del gobierno de la eficiencia en la calle se desplegó este fin de semana en Clarines Boca de Uchire Guanape y Guanapito atendiendo de manera directa las peticiones del pueblo tal cual lo estableció el comandante eterno Hugo Chávez entre los compromisos adquiridos por el gobierno regional destacan la construcción de una farmapatria panadería popular de 10 que se van a construir en el estado creación del IPASME en Clarines así como la dotación de instalaciones deportivas escuelas red andulatorias mejoramiento de la vialidad entrega de créditos para la economía social y construcción de viviendas la solución de nuestro problema es abarcar todos los consejos comunales y llegar a una a una sola conclusión porque si hablamos de vivienda nos afecta a todos si hablamos del agua igualmente y así motivamente pues a todas las soluciones que acá aparecemos a buscar la solución eso está maravilloso gracias a mi presidente que Dios lo tenga en la gloria y que de allá los guíen para que hagan cosas buenas por el pueblito para nosotros los asociudenses es beneficioso gracias a Dios que en revolución y gracias a nuestro comandante Chávez todos estos logros son positivos ¿verdad? que los gobernantes retomen el gobierno en la calle pues eso es importante porque la gente plantea sus necesidades y ve pues el desarrollo de la política hacia el pueblo entre otras cosas la iglesia nos comprometimos le transferimos más de 3 millones al alcalde el gas fue con la gente de gas comunal no solamente vamos a distribuir gas en Clarines sino que se va a hacer en Valle de Guanapé y se va a hacer en Guanapé y se va a hacer en Sabana de Uchile en las 3 parroquias de las panaderías que se van a establecer vamos a poner una panadería popular igualmente un farmapatria igualmente en la sede de Lipa bueno le entregamos autobuses le entregamos motos se dieron créditos algunas cuestiones de producción mira los apoyos sociales yo estuvo maravilloso a mi me gustó mucho porque estuvimos en Guanapé y vimos la carretera vimos lo del puente hicimos una asamblea tremenda a las 9 de la noche estaba todo el pueblo fuimos donde al ambulatorio estuvimos en la escuela bueno y así por Sabana de Uchile caminamos el puente bueno de manera espectacular es así como se gobierna eso es lo que quería el presidente Chávez Chávez debe estar feliz y debe estar muy feliz nuestra gente de Clarines vamos a ver estuvimos mira hoy estuvimos entregando transporte público anteriormente en Freite estuvimos en Freite hicimos una entrega de transporte le hicimos una entrega de moto inspeccionamos lo que tiene que ver con el asfaltado que va de Anaco a Freite y estuvimos visitando algunos barrios vamos a ver la visita a Freite continuando con la optimización de transporte rural y urbano en cada rincón de la entidad con el fin de elevar la calidad de vida de la población el gobierno revolucionario y bolivariano del estado Anzuategui entregó cinco unidades autobuseras que cubrirán las cinco rutas que conducen hacia Cantauro aunado a la entrega de diez motocicletas que fortalecerá la operatividad de la política municipal y así mejorar la seguridad en la localidad del municipio Freites asimismo el gobierno regional trabaja mancomunadamente con el gobierno local en la rehabilitación de la vía Cantauro-Anaco la cual estuvo abandonada por muchos años y que ahora solo la revolución rescata con una inversión aproximada de 40 millones de bolívares para el crecimiento de una ciudad como Cantauro se está materializando pues llevando a cabo todos esos proyectos que se presentaron en la ocasión anterior y que ahorita se le está viendo el producto el fruto de ese gobierno de Cayo que inicialmente hizo nuestro gobernador bolivariano Aristóbalo Isturi eso jamás se había visto tú sabes que yo vengo de la cuarta ¿verdad? por mi edad y esto es maravilloso esto jamás jamás se había visto es de un triunfo revolucionario orgulloso por este gobierno de calle que está fortaleciendo los dos pilares fundamentales de nuestra revolución que es el poder popular y el gobierno revolucionario así 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 gobierno de la eficiencia en la calle seguimos el camino de Chávez bueno más de 40 kilómetros de vialidad tiene ese proyecto que se está desarrollando entre Anaco y Cantaura y están las ferias ¿no? las ferias están las ferias de Cantaura vamos a saludar al pueblo de Cantaura nosotros en ese como reconocimiento le asignamos unas unidades de transporte urbano dentro de Cantaura por primera vez porque no es interurbano es dentro de la ciudad le entregamos unas motos que ya comenzó a trabajar en materia de seguridad y al mismo tiempo hicimos el recorrido por los trabajos que se están realizando del asfaltado y se están haciendo las ferias desde aquí nuestro saludo a todos estos compatriotas esta semana el presidente Maduro si algo lanzó de aquí además de haber lanzado la convocatoria al congreso el presidente Maduro sacudió con mucha fuerza el movimiento por la paz y la vida y llamó a una movilización nacional este fin de semana nosotros en los 21 municipios del estado de Anzuategui acogiendo el lineamiento del presidente Maduro vamos vamos por la vida y la paz a movilizarnos a movilizarnos cada uno de los municipios tiene actividad yo vengo del Tigre hoy y vi en el Tigre como están planificando una movilización deportiva de todos los equipos deportivos para la calle mañana y tarde sábado y domingo y así cada uno de los municipios en Barcelona tengo entendido que está Barcelona en movimiento en Puerto La Cruz también todo el mundo tiene su actividad bueno yo buscaré Dianora vamos a buscar las bicicletas nos compramos dos bicicletas ¿verdad? vamos a estrenar el domingo ustedes se monten su bicicleta y yo me monto en la mía y vamos para Barcelona en movimiento vamos a ver cómo se prepara este fin de semana por la vida y la paz contra la violencia el próximo domingo una gran jornada de movilización nacional por la paz y la vida con la consigna basta ya de violencia vamos hacia el movimiento por la paz y la vida en todo el país una gran jornada atendiendo el llamado a la pacificación en todo el país el movimiento por la paz y la vida del estado Anzuategui invitó a que todo el pueblo oriental sin importar su religión ideología o clase social participe en las movilizaciones que desarrollará el gobierno bolivariano el 26 de enero en los 21 municipios de la región Dianora de Isturis primera combatiente de la entidad anunció que en esta gran jornada participarán jóvenes niños niñas mujeres y hombres organizados quienes colectivamente manifestarán la consigna basta de violencia convocamos a todas las fuerzas vivas del estado Anzuategui para este evento tan importante que es por la paz y la vida en contra de la violencia en contra de la inseguridad y recomendarle a los padres y las madres que bueno que cuiden a sus hijos durante el encuentro regional de primeras combatientes acordaron trabajar por la disposición del gobierno nacional junto al poder popular para consolidar más territorios de convivencia en la patria soñada por el comandante supremo hugo chávez es por eso importantísimo que nosotros los venezolanos nos empecemos a ver como iguales como seres humanos como hermanos aquí cabemos todos con nuestras diferencias pero vamos a respetarnos vamos a tolerarnos y vamos a lograr todos unidos ese territorio de paz tan anhelado por todos nosotros los venezolanos y vamos a tolerar robaron y hasta destruyeron esto debe seguir esto no puede desmantar un comentario combatiente buenas noches a todas y a todos bueno fue un honor para nosotros aquí en Anzuategui que el presidente Nicolás Maduro lanzara pues esa actividad para este fin de semana el día sábado vamos a estar en la plaza en las plazas Bolívar recogiendo información acerca de qué opina la gente acerca del movimiento por la paz y la vida y los aportes sus sugerencias qué podemos hacer en función de lograr la paz en todo el país ¿verdad? aquí en el estado de Anzuategui ¿de qué hora qué hora van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿solo en la plaza Bolívar de Barcelona? no en todas las plazas todas las plazas Bolívar todas las 21 plazas Bolívar de todos los municipios en la mañana del día sábado todo el mundo entregando sus aportes y el domingo vamos a actividades deportivas recreativas culturales bueno la bicicletada que está en el municipio Bolívar todos los municipios están activados en función de la paz y la vida porque todos ¿verdad? nos importa queremos tener un territorio de paz y lo podemos lograr es todos juntos independientemente de la ideología política bueno en todo todas las diferencias que puedan existir hay algo que nos une que es la paz de todo el país es lo que tenemos que lograr bueno esa es la convocatoria vamos todos vamos todos aquí hay una aquí hay una aquí hay algunas algunos mensajes de los compatriotas al combate mañana arranca nueva etapa contra la guerra económica hoy el tribunal supremo de justicia aprobó el carácter orgánico de la ley de costos y precios justos bien bueno exacto ya se nos iba a escapar menos mal que el compatriota llamó ley de costos y precios justos aprobada por el consejo el 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 tribunal supremo gobernador hay que meterle la lupa las bombas de gasolina los dueños no quieren pagar el beneficio alimentario y nos amenazan que si lo pedimos al gobierno bolivariano nos votan ajá saludos revolucionarios de la fundación sembrando vida luchamos por esta revolución y nos sumamos a las actividades por la paz y la vida pido al comandante Maduro hagamos en toda Venezuela pues en toda Venezuela vamos a echarle pierna aquí en Azuate que en toda si cada quien cumple su cosa lo hacemos en toda Venezuela vamos a hacerlo nosotros en Azuate que vamos a garantizar Azuate que en nosotros gobernador hay que meterle un operativo de mercado para las zonas de Píritu y Puerto Píritu gobernador hay que darle duro a la guerra económica precios en los comercios los rebajan un día y después los aumentan en los otros no permitamos que se hurlen gobernador realice un recorrido por las villas de Barcelona ahí tenemos proyectos importantes por la paz y la vida buenas noches al sector Boyacá necesitamos un apoyo con el sector transporte saludos por la fiesta del asfalto en Boyacá Quinto somos un sector que vivió y sintió la grandeza del cumplimiento de la orden del comandante con la fiesta del asfalto nunca antes el pueblo había conocido los proyectos de toda vi toda la transmisión del plan de inversiones eso es lo que queríamos los anzuhatigenses que bueno lo transmitieron todo lo transmitieron todo ay yo no sabía saludos retro radio conectada con diálogos bolivarianos donde podemos presentar proyectos quiero emprender mi propio negocio y ser productiva para la patria véngase y busque en Fondepan al director de Fondepan Cheo Figueroa Cheo vamos a orientar a la gente dile un mensajito a la gente como tiene que hacer donde queda Fondepan mira Fondepan queda en la montañita el sector de la montañita y verdaderamente estaba en las oficinas abiertas a todo el público a todo el pueblo para desarrollar ahí lo esperamos ahí lo esperamos bueno honor y gloria a los defensores eternos de la libertad gloria combatiente que iniciaron la revolución y iban al pueblo viva Fabricio viva Chávez profesor en el centro de alta tecnología de lechería están rayos y eco el médico trabaja solo horario de oficina ojo mosca ese es el centro de alta tecnología el CAT de lechería ah yo tengo que ir a visitarlo vamos a visitarlo voy a ir esta semana el CAT de lechería Vanessa te responsabilizo de esa visita un saludo soy chamarriapera y estoy orgullosa que tengamos nuestra primera feria bolivariana y socialistas encantadora gracias por los autobuses gracias por la visita del primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello en Mundo Nuevo y gracias por nuestras ferias de la Candelaria un saludo combativo desde el sector El Vallito de Aragua de Barcelona tenemos un video un video bin viendo más de 100 personas del programa en un video bin que maravilla felicitaciones aquí el pueblo de Anzuategui ve los cambios de un gobierno revolucionario y chavista con 19 alcaldías rojas rojistas y las visitas mensuales de los ministros y nuestro presidente Maduro que siempre nos aprueba obras y proyectos para vivir bien quiero decirle que hemos invitado a Elías Agua Milano nuestro canciller para el día 31 de enero porque el primero de febrero es el día del natalicio de Ezequiel Zamora ese día vamos a estar con el presidente en Cuba entonces le pedimos a Elías que un día antes Elías es uno de los hombres que más sabe de Ezequiel Zamora más estudioso de Zamora es un orgullo tener al canciller vamos a estar con él vamos a preparar eso níger vamos a prepararlo queríamos hacerlo en una comunidad rural pero mejor lo hacemos aquí en la en la Casa Fuerte va a darle fuerza a la Casa Fuerte ¿no? o lo hacemos en la Casa Fuerte o lo hacemos en el Neberí vamos a ver Casa Fuerte ¿verdad? aquí el pueblo de Anzuategui ajá ok yo soy docente estoy convencida colega que en la revolución es posible todo tengo 15 años ejerciendo y fue ahora en el 2014 cuando me han reivindicado con un carrito a crédito y compré hasta mis electrodomésticos en Anaco no han bajado de los productos hay que meter una comisión para que inspeccione el campamento de pioneros luchadores por el buen vivir se une a la guerrilla comunicacional informe que seguimos organizados y batallando en la guerra de cuarta generación en el liceo San Lázaro de Barcelona están cobrando 60% de aumento en la matrícula escolar por favor hagan una visita desde aquí le ordeno al director jefe de la zona vaya y visite eso por último ya me acabo el tiempo pero no me importa vamos a ver las autoduses del Tigre gobierno de la eficiencia en la calle seguimos el camino de Chávez dando continuidad a la modernización del transporte el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui hizo entrega formal en el terminal Cleto Quijada de El Tigre de nuevas unidades de autobuses 5 para el municipio Simón Rodríguez y 4 para Guanipa con la finalidad de brindar un servicio óptimo en este importante sector social en el estado Anzuategui hasta la fecha se han entregado más de 140 unidades de transporte de la misma manera se ha cumplido con la repotenciación y sustitución de la flota construcción de la Procuraduría del Transporte la escuela de conductores y recuperación de los terminales se entregan autobuses para mi como usuario como venezolano como revolucionario que soy el gobierno está cumpliendo el legado de nuestro presidente eterno esto es maravilloso este es un paso más de igual manera de lo que dejó nuestro presidente pues excelente para la zona sur de Anzuategui porque eso ayuda y descongestiona las paradas y así llegan los usuarios los que van a la escuela al liceo más temprano y nosotros tenemos tenemos esa gran responsabilidad y aquí estamos nosotros para mantener vivo el legado de Chávez y para mantener vivo el legado de Chávez tenemos que cada día crear más conciencia hoy para nosotros de verdad un orgullo estar recibiendo estas unidades y aquí está un solo gobierno estas unidades fueron parte del convenio que firmó Venezuela con China y una demostración de que el legado del presidente Chávez sigue vivo a través de estas obras y las políticas que está sosteniendo nuestro presidente Nicolás Maduro gobierno de la eficiencia en la calle seguimos el camino de Chávez oye vale justamente se nos acabó el tiempo que coincidencia que buena suerte quiero recordarle que vamos a ponerle toda la intensidad toda la pasión el fin de semana a el movimiento por la paz y la vida en los 21 municipios vamos a tratar de recorrer los distintos municipios no nos quedemos en Barcelona vamos a visitar los distintos municipios vamos a ver cuando los alcaldes hacen la mejor movilización vamos a darle un premio al alcalde que movilice más a la alcaldía que movilice más la gente ¿te parece? hasta el próximo jueves y así culmina diálogo bolivariano en socialismo mejor gestión eficiencia más